Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este sub canal, con toda la información, comentarios y análisis de este equipo de la América de Cali. Muchachos, no esperen más, a suscribirse ya para que puedan ganar, aquí los premiamos en el canal, aquí sí, y pues por aguantarnos, por estar pendientes, por apoyarnos, suscríbanse, quedan inscritos a todos los sorteos del canal, activen la campanita, YouTube les avisa cuando hay sorteo, ustedes ingresan, es en la mecánica, para los que me preguntan cómo gano, ingresan al en vivo donde hay sorteo, nosotros hablamos, hacemos una preguntita, contestan y ganan, ¿listo? Háganlo, recuerden también, compartir el canal, así nos apoyan y seguir nuestras redes sociales, vean esa foto, eso fue cuando Guimarães llegó la primera vez, sí o no, qué alegría, Dios mío, qué dicha que esté nuevamente acá, todos estamos contentos, y pues bueno, yo en este video le voy a contar, cosas que no sabíamos, el modelo de Guimarães, que lo llevó a ser campeón con América, y que quiere repetir ahora, y cómo lo puede hacer, ¿listo? para que todos estemos al día con esa situación, bueno muchachos, en este caso, ustedes saben, regreso de Guimarães, casi dos años después de a que saliera, entre el torneo finalización del 2019, donde fue campeón, y la mitad del torneo del 2020, primeros meses de pandemia, eso fue hasta los primeros meses de pandemia, y salió por desacuerdo de pronto en el tema de los salarios, que a América le tocó bajar, como muchos equipos, y bueno, y ahora pues llega Guimarães a darle un nuevo aire al grupo, para lograr esa clasificación en los ocho, armar un nuevo proyecto deportivo, con una nómina que él no armó, valga la redundancia, y que el equipo pueda crecer, pero acompañado de buenos resultados y logros deportivos. Guimarães, para los que no recuerdan, cuando llegó en el 2019, hubo un momento, que casi se va, ya, un momento difícil, lo supo manejar, nunca perdió la calma, nunca se le vio descompuesto, y sacó adelante el equipo para llegar al título, tuvo una buena presentación inicial en la Copa Libertadores, acuérdense cuando fuimos y le ganamos a Católicas de Chile, ¿cierto? Y todo venía bien, lastimosamente, pasó lo que pasó, y bueno, y yo les traigo el modelo que tuvo, las claves, y cómo lo puede replicar ahora, porque es lo que quiere hacer. ¿Listo? Entonces, en América ahora, muchos me dicen, ¿por qué hice este video? Porque muchos decían, los que no querían en Guimarães, ¡No, Jairo, pero es que vos cómo vas a decir que en Guimarães, si en el 2019 tenía un equipazo! Y yo siempre les digo, muchachos, no era un equipazo, muchos jugadores, Rangel, Velasco, Marlon Torres, Sierra, bueno, el mismo Matías Pizano, eran jugadores que no venían siendo, pues, precedidos de lo mejor, algunos, como Rangel, no se habían consolidado en equipo grande, y el hombre llegó y los potenció. Y ya les saqué un video diciendo, un video, y lo pueden ver ahí, una de las figuras de América diciendo que esa era una de las claves que tenía Guimarães, potenciar el grupo, y en ese video cuento otras cosas más, se los recomiendo. Ahí está. Entonces, ahoritica puede hacer lo mismo, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que coja el mismo esquema y lo vuelva a Cafú? ¿Quién dice que no? ¿Sí o no? Ajá. Bueno, entonces, debemos ahí el beneficio de la duda y apoyemos de una vez. ¿Ok? Apoyemos de una vez porque, pues, viene Guimarães y hay que estar ahí pendientes. ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces, lo primero que tenía Guimarães en ese equipo, era un arco con mucha seguridad. Otro que llegó que nadie conocía y que todo el mundo le dio palo, Neto Volpi. ¿Recuerdan? De la tercera de Brasil. La hinchada no lo quería. Al principio, igual lo que vimos al principio, pero Guimarães lo potenció y lo sacó adelante. Fue determinante para ese título. ¿Ya? Fue determinante. Tapando penales, inclusive. Contra la de esa petrolera. ¿Recuerdan? De visita. En cuadrangulares. Y qué tal la que le atajó a Teófilo Gutiérrez en la final, en Cali. Era el empate de Junior. Y bueno, aquí lo va a replicar como tiene a Graterol a Novoa, los grandes arqueros. Entonces, por ahí, eso es lo que él quiere, darle seguridad a ese arco y ahí lo va a tener. Seguramente el titular, de una vez se los digo, va a ser Graterol. ¿Por qué él no es derrotar? Y esto va a empezar contra Nacional ya. ¿Sí o no? Entonces, ahí vamos. Defensas. Tenía defensas. Que la saga de la América tenía problemas, pero él consolidó a Marlon Torres y a Segovia. ¿Ya? Ellos no se complementaban muy bien, pero hizo que elevaran su nivel y terminaron siendo los mejores de la liga. ¿Quién dice que no puede hacer lo mismo acá? Ya no está Segovia, pero está Marlon Torres con John García. Ahí hay una memoria, porque ya está Marlon Torres. Entonces, tiene un terreno ganado, no va a empezar de cero. Laterales. No teníamos consistencia los laterales cuando llegó Guima. Teníamos en la derecha a Daniel Quiñones. El rato, que lástima que no esté ahora, porque seguramente con Guima iba a tener minutos. Pero como Osorio no lo quiso. Teníamos a Quiñones y a Juan Pablo Zuluaga. Y por la izquierda a Edwin Velasco. ¿Cierto? Jugadores que se potenciaron. Al final, Quiñones terminó siendo titular. Edwin Velasco por izquierda. Otro jugador que venía de Nacional, Nifu Nifar. Y lo cogió y lo levantó. Y eso es lo que va a querer hacer en la cabeza. Tener dos laterales que le den salida. Que en este caso, creo yo, va a ser Eber Moreno. Y yo creo que va a ser ya listo Martínez, mi hijo. Porque ese lateral tiene muy buena salida. Y lo hemos visto ya. Puede ser que llegue Brian Vera. ¿Cierto? Que hay que darle un tiempo. Porque ya veo a muchos dándole palo a Brian Vera. Hay que esperarlo. El mediocampo de Guimarães en ese título era lo mejor. Y si ustedes me preguntan ahora, yo creo que ahora es lo mejor de América. También. En ese mediocampo, donde se tuvo la mejor performance o desempeño en la era Guimarães. Habían tres piezas inamovibles. Paz, Carrascal y Carlos Sierra. Cada uno con una tarea diferente. Pero se unían. Había una sinergia en un juego colectivo. Para tener esa conexión entre los defensores para la marca. Y los atacantes. Y yo creo que aquí lo va a repetir. Y me van a decir ustedes. No, pero Jairo. ¿Cómo lo va a repetir si ya no está Carrascal? Pues. Oigan. ¿Quieres que Portilla qué o qué? Portilla. Para mí, la línea de tres de América va a ser. Paz, Sierra y Portilla. Eso es lo que va a buscar el profesor que iba acá. ¿Listo? Y se acordarán de mí. ¿Qué otra cosa tenía importante? Un ataque con explosividad. Era un ataque con gol. ¿Ya? Y Guimarães. Tenía algo muy importante. Él. Jugaba mucho por las bandas. Tenía unos extremos que eran muy importantes como Matías Pizano o Juan Vergara. A veces entraba Jesús Cabrera. Le surtían de balones al delantero en punta que era Raquel. Y Raquel venía, mejor dicho, dando tumbos por todo lado. Y aquí llegó. Y fue el mejor delantero de Colombia. Y tuvo su mejor época con Guimarães. Inclusive es goleador. Y hubo algo importante. Que ese equipo de Guimarães dejó de ser dependiente del 9. Y todos marcaban goles. ¿Ya? Los mediocampistas hacían goles. Remantes de media distancia. Los extremos. Entonces, aquí lo puede hacer. Van a decir. No, pero es que no tenemos a Raquel. Que la verdad es que no tenemos a Daría Ramos. No, pero es que no tenemos a Juan Vergara. No tenemos a Pizano. Sí, es cierto. Pero tenemos a Nietzsche Sánchez. Tenemos a Avilemos cuando el recupere. ¿Sí o no? Deiner no. Ya vemos por qué. Ahí se lo expliqué en un video. Y si ya o Falke. Se pone bien. Y tal. Podría hacer cosas de la escasez a Pizano. ¿Ok? Entonces. Ahora Guimarães tiene un grupo nuevo. Pero va a tratar de retomar ese modelo. Y es el que les traigo hoy. Y tiene. Jugadores que ya jugaron con él. Y eso es importante. Una columna vertebral. Compuesta por Torres. Paz. Sierra. Agraterol. Y Adrián Ramos. Ya. Agraterol y Adrián Ramos lo estuvo unas semanas. Pero yo veo ahí. Apenas. La oportunidad. De que América Antenacional. Empiece a mostrar ese modelo que tenía con Guimarães. Les quería traer a eso. Esto. Sobre todo aquellos que dicen. No. No se puede. Que han puesto peros. Que no son los mismos jugadores. Vean muchachos. Son los mismos. Actores. Pero la película puede ser igual. Ojo. Quiero leerlo a todos. Muchachos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen en mí? En lo que les estoy diciendo. ¿Están de acuerdo? ¿Creen en Guimarães? ¿Sí? ¿Cómo acomodarían ustedes el equipo? ¿Cómo jugarán Guimarães? Bueno. Los leo a todos. Sus comentarios respetuosos. Si les ha gustado el video. Regálenme un like. Si no, un dislike. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras. El grupo y la página de Facebook. De La Mechita. La Pasión de un Pueblo. El Twitter. Arroba La Mechita 11. Que es el Twitter del canal. También. Arroba Jairo Lartes. Que es mi Twitter personal. Y bueno muchachos. Les encargo. Que se suscriban. Para que puedan ganar. Recuerdenlo. Miren lo que llegó a la tienda Pasión Americana. El muñeco que se puede personalizar de la América. Una locura. Iniciales. Nombre. El celular es 311-823-3376. Ahí pueden pedir todo lo que quieran. Lo que necesiten. ¿Ya? Háganlo. Háganlo de una vez muchachos. Llaman a Sandrita. Llegarán unos morrales. Unas gorras. Unas camisetas de siempre. Aprovechen. Que ahí. Van a encontrar. Lo que quieran. Y recuerden también. Autollaves Gaitari. Bogotá. 311-452-1188. 317-575-9300. 329-37-6499. Que se me quedaron las llaves. Adentro del carro. Que se me quedaron las llaves. En la oficina. En la casa. Que se me desconfiguró. El control del vehículo. Llamen ahí. 24-7 en Bogotá. Domicilios. ¿Quién quita que les llega lejos? Ah. Les llega lejos las muchachas. Que quieren verlo en overal. Les llega lejos en overal. Imagínense. Y los muchachos. La muchachada. Para que hablen un rato ahí con. Con Alejo. Y de una vez. Arreglan esa vuelta. De las llaves. ¿Ok? Bueno muchachos. Les mando un gran abrazo. Cuídense. Y hasta pronto.